Y ahora va a hacer unas tortillas de color, ¿verdad? El dupe se lo comió. Y así le ponen poquita pintura. Empiecen a cantar cocinando con dupe. Cocinando con dupe. A ver, ¿todas? Para que salga ya, para que la mire. ¿Qué es, José? ¿Viste la carne sujeta después de que lo golpea en tránsito? Va a decir, ¡ay, mi bella! Y aquí ya está agarrando color la masa. Nada más se le pone poquito a ver el polvito. Viene haciendo este polvito, el que le puso a la masa. Y así va a cambiar de color. No lo sé, no tienes que esperar. Escúchame. Sé que actúo como si no me interesara. Eso es lo importante. Mira, está esa masa, ¿verdad? Ahí agarró color. Mira, este lejos tiene trompa de puerco. Ahí se la puso. Ahí está agarró un color como... Rosita. 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 Hola. Este me agarró. Se me agarró igual, en especial. Ahora vamos a ver el otro. ¿Qué color ha dado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre pregunta por qué. Se le pone así, ¿no? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué caza el alcohol? No lo sé, cariño. Pero sin duda se siente genial. No te saldrás con la tuya. Vendrán a buscarnos. ¿Ya les trajeron el pan de la... ¿De la capirotera? No, de la... No, de la... Como las tres. Como las tres. Como las tres. Tu auto. Tu identidad. Esta no es verde, hija. Bueno, hasta tomamos tu alma. ¿Me dijo verde? Sí. Usted me dijo roja. Rosa y verde. Mi dinero. Ah, yo traje roja y rosa. ¿Quieres mi dinero? No, pues como. Yo tenía mucho dinero. Tengo fondos. ¿Eh? Café, verde, y qué es aquí, qué es aquí. No, no me interesa. Bueno, esta está cambiando en roja. Porque Juana la trajo roja. Los pozoleros. ¿Le dices un café? En el carro que... Ellos querían café nada más. Sí, por eso copinaron un pan café. Sí, por eso copinaron un pan café y la azúcar. Ah. Esta va a ser becas igual, pero es poquito más subida. Andenles tomando café con el morras y don Guillermo. No, no. No, no, no. ¿Qué? Este es roja. Segundo es roja, pero casi es del mismo color. A ver, tira. Mira. Ay, a ver, a ver. Agüe, mire la roja cómo se ve. No. Ya revuelva la cola, mamá, pues ya quiere. Pues ya. ¿Es del mismo color? No, usted, tira. Porque... Por eso te dije un verde y un rosito. Y ahorita vamos a ir a hacerlas. Ya para que le demos que almorzara a mi mamá. Ya, échale, córrele y póngale el cómodo. Ay, atreleñadores, ¿dónde andan? Córrele porque van a salir haciendo tortillas. Ah. Mira, usted ya trae toda la boca pintada. Sí. No, la trae, ¿no? No, ahorita no. Se aparece como que se la había... Me la había pintado. Ay, jole. Van a decir, aquella señora es moderna. Bien. Es una rosa. Aquí está amasando la masa para las tortillas, para hacer tortillas de color. Y ya listas. Son dos colores, poquito diferentes. Hija, bájate por ahí, sácame la plaza, niña. Una es poquito más fuerte que otra. Y esta niña es la que va a hacer las tortillas. Aquí vamos a... Aquí echando tortillas con luce. Necesitan una volteadora. No lees, Juana. A voltearlas. Dile a los niños, estos. Estas son más miedosas que nada. Vamos a voltear tortillas. Aquí quiebran. Un día, Ney, te harían de enseñar. Porque vamos a poner un restaurante allá. Pero yo soy mesera. Dile que para la otra, hija, porque todavía tengo. Y esa es la prensa que te hizo, Alejandro. Mira, Alejandro, tu obra. Tiene todavía la prensa. La prensa que le hiciste a Lupe. Vaya, Ana, buscárselo, hijas. Por eso, no. No, no. Aquí tienen puras niñas, huevonas. Sí. Es Valle de Santiago, pobre. Y... Sí, es roja. No dan lo que necesita uno. No, no te dan, yo creo, cualquier cosa. Sí. Aquí tenemos ya unas tortillas. Unas tortillas echadas. Mira. Uuuh, qué ricas. De colores. Aquí son bien rápidas para hacer las tortillas. Nada más que acá me pegó a mí la gripa. Vine a México y me pegó la gripa. Porque todas están enfermas acá. El virus. El virus y no se me ha podido quitar. Más que aquí mi hermana Lupe es bien rápida para hacer tortillas. Y miren cómo se inflan bien bonitas. Esta es la comida de cuaresma. Es una de tantas porque hay muchas. Y se hacen también tortillas verdes, de colores verdes, amarillas, de varios colores. Es con color... ¿De qué color es? Vegetal. Vegetal. Pintura vegetal. O sea que no hace daño. Y aquí viene... Porque se acabó el gas. Entonces tienen que usar leña. Necesitas a los muchachos para que te traigan leña. Ya les dio vergüenza. No, pues sí. Entonces... Ya les dio la piña. Ya les ponemos. Bueno, ahorita les mostramos todas las... Cuando ya estén listas todas. Las tortillas como se van a ver. Y después va a servir el platillo para que miren todo completo. Así es que vamos a dejarla a mi hermana que siga echando tortillas con calma. Y ya. Después les voy a mostrar lo demás. Nada más que en esta casa hay mucho ruido. Porque hay muchos niños. Hay muchos niños. Y todos flojos. Nadie le ayuda a nada. A su abuelita. Aquí tenemos ya unas tortillas. Unas tortillas echadas. ¿Vieron? Uh, qué ricas. De colores. A las muchachas. ¿Vale? No, Jesús. Nosotros somos valiosos para estar en presencia del salvador. Ahora, te lo van a provocar, nuestros segundos. Nosotros ofrecemos extranjeros para ver esto. Tú le vas a bajar y su trabajo. No, Jesús. La leña Ten No, 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 después de cuida No, 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 no Pero ahora morra, ¿no? No 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 Ay, hacía muy bien Hasta ahí Ajá Hasta haciendo torta Jajaja Pero tiene que decir Se le pone Estas tortillas se le pone esto Se le pone este otro Todo el proceso Sí ella es la que está la que preparó todo a ver un pedido ya hasta la próxima hasta la próxima desde valle de santiago desde valle de santiago lo que quieras decir y ojalá que les guste enseña el canasto ya tiene varias tengo muchas tortillas de colores a la próxima y ojalá que les guste mis tortillas de colores y mandenle un saludo aquí a mi hermanita y ya saben que les gustó dedito para arriba suscríbete